Programa recreativo destinado a la atención de personas de cualquier edad. Resolución 1029. Solo sudando de ansiedad estoy. Todos me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar. Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón. Las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. He buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Yo no puedo vivir si a mi lado no estás. Dicen que soy cobarde, que tengo miedo de perder tu cariño, de tus labios perder. Alfredo, ¿y en tu infancia, en tu adolescencia, qué es más importante, el tango o el bolero? El tango. ¿Pero el bolero es de la década del 40 o ya de los años 50? No, comienza en los 30, pero como, yo no sé, yo diría que la canción latinoamericana en los años 30 tiene un ritmo de tango y adquiere un ritmo de bolero, que es lo que yo insisto, poco más tarde. Y encuentra su ritmo, que es el bolero. Yo recuerdo el año 38, cuando yo tenía 10 años, que había un bolero llamado Lola. Bueno, ya en el 38 empieza el bolero a tomar. ¿Tú no lo conoces? No, pero tampoco lo conoces. Sería las 3 de la tarde, cuando mataron a Lola. Y dicen los que la vieron, que agonizando decía. Yo quiero ver ese hombre que me ha quitado la vida. Yo quiero verlo y besarlo, pues me tranquila. Ay, Lola, Lola de mi vida. Con la muerte de Gardel empieza el bolero a tomar predominancia. ¿Cuándo empieza a descargar el tango entonces? Sí. No, cuando murió Gardel. Pues que Gardel ocupaba un espacio demasiado grande en la música popular latinoamericana. Ocupaba el continente. Gardel es el primer ídolo continental que da la América. Pero el tango es mucho más machista y más de despecho que el bolero, ¿no? Pero ahí yo tengo un bolero que se llama No Necesito de Ti. Que tú estás despreciando a la mujer y diciendo, yo no te quiero. Yo ahora te odio y te desprecio. ¿Cómo es ese? Porque, ¿tú no lo ves? Pero cuando estaba razonando, yo no te quiero. Ahora te odio y te desprecio. Es tu. Uy, qué lindo ese bolero. Pero te parece que no está diciendo todo lo contrario. Eso que estás oyendo. No está diciendo todo lo contrario. Un bravo billo, sí. Uno lo está diciendo, pero en realidad lo que está sintiéndolo. Sí, pero Napoleón dice que uno lo dice en una forma más tierna que comentando. Porque fíjate, comentaba cómo le diría. Ya no te quiero, ni te desprecio. Ahora te odio. En cambio fue el bolero. Ya no te quiero. La, la, es cierto lo enamoró. Se refería a la expresión lírica del bolero, no a la musical. ¿Por qué no hacemos incertidumbre en ranchera, en tango y en bolero? Vamos a ver. Vamos. Tango. Ay, como es cruel la incertidumbre. Ah, se ve ranchera. Uh, si es que tus besos son de amor, o solo son para engañar. El bolero normito es un sirvido. Es el mismo tema. Con sirvido. Es la forma de decirlo. ¿Y cómo sería el tango? El tango sería. Ah, 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 ah. ¿Tienes que poner la cara de tango? Porque el tango tiene su cara. Claro. El que canta tango parece que está muriendo. No, pero que un argentino te dice a ti, en una forma muy normal. Che, ¿cómo andás? Cantamos un tango, sí. Entonces, ya lo decís. La cara de tango, el ritmo. La cara de tango, el ritmo. No, no, no. Me comentaba un cantante que tenía más o... No me acuerdo cómo llamaba. Este, cantaba muy bien, por cierto. Me decía, es que nosotros los argentinos tenemos cara de tango para todo. Vos tocas un jazz. Un jazz de lo más emocionante. Y el tipo está así. Pero por lo que no... Ese es el directo. Bueno, no te olvidas, el tango es de Buenos Aires. No, de la Argentina. La expresión de la ciudad. Si es que sus besos son de amor, vosotros lo son para engañar. Ah, la marca pesado. En cambio, cántalo como bolero para que veas como suavizas la cara. Exacto. Es lo que estamos concluyendo. Ay, cómo es cruel la incertidumbre. Si es que sus besos son de amor, o solo son para engañar. Y ustedes se hacen famosos componiendo y cantando bolero. Te juro que dormir casi no puedo. Mi vida es un martirio sin cesar. Mirando tu retrato me consuelo. Vuelvo a dormir y vuelvo a desveletar. Dejo el lecho y me asomo a la ventana. Contemplo de la noche el esplenedor. Me sorprende la luz de la mañana. Hoy, en mi loco desvelo por tu amor. Y por qué yo siempre asocio el bolero, además de algo romántico y grato, a María Félix, en una película mexicana de esos grandes dramones, ¿no? Y su larga pitillera. La música tiene un gran poder asociativo, ¿no? Tú recuerdas ciertos hechos de tu vida como una canción. A mí no se me olvida nunca cuando aprendí yo eso. Eso lo aprendí yo cuando yo tenía algo así como ocho años. Yo tenía una hermana llamada Carlota, que murió. Era hija del primer matrimonio de mi papá. Y era una mujer mucho mayor que yo porque yo soy del cuarto, Marquín Bolero y mi papá. Y ella cantaba Caminito cuando lavaba. Ella lavaba de una batea. Caminito amigo, estaba de moda porque era la época de Gardel. Y me decía, maro, podía decir así. Cuando tú escuches esta canción, yo quiero que tú te acuerdes de mí. Entonces, desde ese momento yo cada vez creo que a mi tono me acuerdo de la larga Carlota. Automático, es una cosa que está casi como condicionada. ¿Y qué bolero es especial en tus recuerdos? Perfilia. ¿Por qué? Porque cuando yo escuchaba Perfilia, y además fue... Ya te voy a explicar porque esto es muy simpático. Yo estaba locamente enamorado de una mujer de quien estaban enamorados millones de personas. Esa mujer era Ingrid Bergman. Que en Casa Blanca, en un cabaret de París, en un café de París, en un nightclub de París, baila Perfilia con Juan Pivocca. En el momento que ellos están enamorados antes de la separación. El bolero que toca en ella es Perfilia. Entonces yo me sentía Juan Pivocca. Yo quería ocupar su lugar y bailar Perfilia con ella. Cosa que no se logró nunca. Oye, y ahí nos volvamos para... Bueno, una noche contigo. Los que he escrito yo, ¿no? No, vale. Pero ahí nos volvamos a que me acuerdo unos oleos pavosísimos dedicados a la madre. ¿Cuál, por ejemplo? Pero no hay botellos humorísticos. Una letra uno que dice, madre, ¿qué es madre? Madre es el nombre que en el corazón del hombre, con letras de granito, hasta el mismo Dios ha escrito. Cuando el dolor te taladre y nuble el llanto a tus ojos, ponte un momento de enojos y acuérdate de tu madre. Tu madre no conoce de nuevo. Eso lo hicieron en boleros. Obviamente tú no asocias el bolero al amor maternal, precisamente. Todas las madres y no van a llegar las mamacitas. ¿Y tú, Alfredo? Yo creo que sí, el bolero está asociado a toda clase de amor. Lo que pasa es que lo que se puede discutir es que el bolero es una expresión popular. Y hay que tolerarse estas cosas. Y después que en tu casa no querían que tú fueras cantante, ni querían que pudieras tener éxito, ¿nunca le cantaste un bolero a tu mamá siendo famoso? Se lo escribí, sí. La mamá de este se la pasaba y yo tomaba dicho. No, no, ella fue una oportunidad muy brevemente. No, que ya ve. No se la pasaba. Para que ya ve. Así que iba a ser la pasada que ha hecho tu padre y el de malo. No, vale, no iba a verte cantar allá. No, fue una vez a verme cantar cuando, con motivo de que yo estuve muy mal de salud, ella vio a Nueva York a atenderme y entonces cuando yo me recuperé y volvió al Chato Madrid, ella estuvo allá presente. Por ejemplo, mi mamá era muy poco amiga de verme cantar a mí. ¿No? Ah, bueno, yo te lo escribí. ¿Y cómo era esa canción que le di cantar a tu mamá? Se llama Mamacita. ¿Cómo es? Dice, madre, madre mía, mamayita se llama, mamayita, sabes tú que eres mi único rincón. Junto a ti soy feliz, no me acuerdo ahorita la letra. Todo el perdón, todo el perdón de tu vida es para mí, dice la letra. Yo creo que alguien tendría mucho éxito si en este momento compusiera una canción llamada Mi Amor Sistico. Que vivo solo para mí, y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea nomás de ti. Esa locura de vivir y amar, que es más que amor frenesí. Ay, en el beso que te di, alma, piedad, corazón, dime que sabes tu sentir, lo mismo que siento yo. Quiero que viva solo para mí, y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea nomás de ti. Bésame, compre, eres maestro, trabajé un poquito. Y para cerrar, ¿por qué ustedes decidieron cantar voleo? Hoy, en 1985. Esa fue una decisión de Aldemarro, entreparentemente. No, fíjate, todo me empezó todo. Yo le dije, mira, Alfredo venía por unos días a carácter. Le dije, mira, Alfredo, tú me permites, yo quiero mucho a Alfredo hace muchos años, ¿no? No somos amigos, hace muchísimos años. Tenemos 37 años peleando, ¿no? Tú me permites, tú me permites organizarte un homenaje. Le dije yo, Alfredo. No, 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 vamos a hacer unas actuaciones. Ah, bueno, vamos a hacer las actuaciones, pues ya está. Pero mi nombre ha sido uno solo. Yo una vez estando en Nueva York, sí, es verdad. Este, bueno, yo creo que tú me rindes homenaje inmerecidamente cada vez que actúas conmigo. Y me siento honradísimo. Pero, ¿y por qué una vez Alfredo cantando voleo? Bueno, chicos, porque eso fue lo que hizo celebrar el bolero, el género del bolero es su campo. Ahí es donde estaba él como el pez en el agua. Eso fue lo que lo catapultó al suceso, al gran éxito en toda la América. ¿Y existe algún bolero de todos los que interpretan que a ustedes les llegue especialmente de todo ese recital? Con él cerramos el espectáculo. Sí. Voy por la vereda trópica, la noche plena de quietud, con su perfume de humedad. En la brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con ella fui noche tras noche hasta el mar, para besar su boca fresca de amor. Y me juró quererme más y no olvidar jamás aquella noche junto al mar. Hoy solo me queda el recordar, mis ojos vuelven de llorar, y el alma muere de espera. Siga con cristal. Música Porque se fue, tú la dejaste ir, vereda trópica, hazla volver a mí. Quiero besar su boca otra vez junto al mar Vereda tropical Vereda tropical Vereda tropical